Sagitario, elemento fuego del Zodíaco, bienvenido otra vez a este canal. Si tú eres nuevo, yo te invito a que te suscribas. Hay un letrero en rojo aquí abajo que dice suscribirte, tú solo le das clic ahí, activas la campanita y quedas suscrito al canal. Lunes, miércoles y sábados hago en vivos respondiendo preguntas totalmente gratis. En esta oportunidad, esta semana haré un en vivo para hacer un ritual del amor. Con esta veladora estaré escribiendo aquí el nombre de cada uno de ustedes, los que puedan, ¿sí? Y quieran participar en el ritual del amor, estaré escribiéndolo, ungiéndolo y encendiéndolo en mi altar. Esto para pedir para el amor para ustedes. Será un buen ritual, un ritual bastante poderoso, ¿sí? Tendrá sus efectos aproximadamente en un mes, mes y medio, para que no te quedes sin participar. Bueno, vamos a ver qué hay, qué viene, qué se aproxima, qué es lo que hay para ti esta semana que apenas va a empezar. Quien conoce el destino puede cambiarlo, así que tienes que tener muy en cuenta lo que se te va a decir aquí. Número de la semana, número seis, puede coincidir con el número, un número especial para ti o te puede dar seis días a partir de este video. Tómalo como mejor te resuene. Inicial mágica, inicial de poder, vamos a ver cuál es. Recuerda que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que tú vayas a conocer, una persona que quizás te esté pensando, alguien que vaya a hablar contigo, no lo sé. Pero ahí te dan esas iniciales, la inicial M, la inicial B. Consejo astral espiritual de manera general, ¿qué dicen mis guías de forma general? Reina de copas, una persona tiene sentimientos por ti, tú le gustas a una persona muy cercana, parece que es alguien que es una amistad tuya, parece que le gustas a esa persona, le atraes. Esta semana será una semana donde notarás que una persona quiere entrar a tu vida o coquetear contigo. El consejo astral espiritual que te dan es, agradece lo que tienes y lo que va a llegar, pues esta es una semana de cosas nuevas y positivas. Vámonos a ver entonces, vamos a empezar con cuestiones laborales. Rey de copas, consejo reina de copas, totalmente conectado. Sí, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir triunfo, riqueza, quiere decir también buenas decisiones, buenas sociedades. También me habla de compras, es una excelente semana para hacer compras, para hacer ventas. Así que arriesgate a hacerlo, te va a ir bien. La gente que no tiene trabajo dice, más o menos en 15 o 20 días te veo trabajando en algo. No es en lo que tú eres o ejerces, siempre es algo nuevo, pero te va a ir muy bien. Vamos a ver cuestiones en el amor, empezamos con los solteros, continuamos con las parejas y por último miramos exparejas. Ok, acerquemos la cámara. Solteros, empezamos con la carta del 3 de oros y veo que siempre das mucho y recibes pocos. Eres un signo que curiosamente no le va bien en el amor, en algunos casos. Sí, dice aquí, siempre das mucho y recibes poco. Entonces la solución en este caso es no des tanto, dice aquí. Es una semana para no dar tanto, una semana para no demostrar, una semana para dedicarte a ti, una semana para cambiar. Si siempre haces algo, deja de hacerlo. Si siempre ibas a tal lugar, deja de ir. Si siempre te ibas por el mismo camino, a la escuela, al trabajo, al gimnasio, al parque, deja de irte por el mismo camino. Es una semana para cambiar, una semana para hacer cosas totalmente diferentes a las que siempre haces. Si la gente que no habla ni sale con nadie, veo que están en la mejor etapa de su vida, una etapa de valvurez, una etapa donde vas a conseguir todo lo que estás pensando, planeando. Veo que incluso muchos de ustedes se han visualizado solos, diciendo que de ahora en adelante tendré una vida sola, solo y voy hacia adelante. Perfecto, dice aquí, todo lo que tú hagas, que te haga feliz, está perfecto. Listo, la gente que ya está hablando con alguien, conociéndose con alguien, sale la carta del 3 de báculos. El 3 de báculos es carta de inestabilidad, es decir que probablemente hables con personas un día, al otro día no. Probablemente te llegue un mensaje, al otro día no. Te conteste cada 3, 4 horas, no lo sé. Dice que es una conversación intermitente, una conexión de comunicación intermitente, no será constante. Por lo menos con la persona de tu interés, ¿no? Alguien quiere hacer eso, alguien quiere llamar tu atención mediante esa técnica, ¿no? De pronto dejar de escribirte, de pronto generar en ti ansiedad. Así que no caigas en esas cosas. Dice, son trucos psicológicos para llamar tu atención, no caigas en eso. Dale más bien la oportunidad a la persona que sí está allí siempre, esa que está allí tocando y diciéndote buenos días, cómo estás, haz esto, haz lo otro. Pero esa persona es la que vale la pena. Si hay que buscar tanto algo, no vale la pena realmente. Ok, lo que es para ti te encuentra, no tienes tú que buscarlo. La gente que ya está saliendo con alguien, la carta del caballero de espadas me habla de corte, de retiro, de discusiones, de problemas, de inestabilidad. Es decir, que probablemente haya corte de comunicación, haya corte entre ustedes. La carta de la rueda de la fortuna dice que sí, muy probablemente haya un corte, muy probablemente dejes de hablar o de salir con esa persona. Parece que hay algo aquí que no va a concordar, parece que hay algo aquí que no se va a dar. Y la carta de la rueda de la fortuna dice, te lo quitan o te la quitan porque viene algo mejor para ti. Viene algo mejor para ti y esa persona no te lo puede ofrecer, no te lo puede brindar. ¿Por qué? Porque no le da. Su capacidad, ya sea física, ya sea emocional, ya sea cognitiva, ya sea espiritual, no le da para ofrecerte lo que tú mereces, dice aquí. O sea, está súper claro. Y discúlpame de pronto la manera en que lo digo, pero así me lo están diciendo a mí y yo lo transmito tal cual. ¿Listo? Carta final, carta consejo, 10 de copas. Una semana para dedicarte a tu familia, una semana para dedicarte a tus amigos, para compartir, para hacer cosas que no haces siempre. Sal de la rutina, la carta del juicio final junto a la carta de la familia o la carta de la tranquilidad emocional. Quiere decir, al final de la semana vas a entender el porqué de cada cosa y vas a sentir paz, pues te darás cuenta que Dios está contigo y que su plan es perfecto. ¿Parejas? ¿Ok? Dice, una buena semana en familia, había situaciones positivas, la carta del emperador, una persona dirigiendo, acomodando algo, pensando de pronto en viajar, en invertir. Alguien te va a estar hablando sobre sus sueños, sobre sus propósitos, que quiere que tú estés dentro de él, de esos sueños, de esos propósitos. Y dice que eso está bien, sin embargo, hay situaciones que hay que soltar un poco más, que hay que atreverse. Parece que una persona en la relación es muy cohibida, se cohibe mucho de ciertas cosas y en este caso les están diciendo, traten de vivir lo que tengan que vivir con esta persona. A veces creemos que estar en una relación es estar en una cárcel y no es así. En las relaciones hay mundo también, puedes hacer, puedes divertirte, puedes conocer. Sí, de eso se trata, de eso les están invitando esta semana. Veo que vas a estar triste en cuanto a pareja por una situación. No sé si es porque esta persona se va de viaje o algo así, o porque te cuentan algo. No sé, pero te veo bastante triste, vas a estar bastante triste por una situación. Sin embargo, veo que tu pareja va a hablar contigo. Sí, tu pareja va a comunicarse contigo y te va a decir qué sucede. Esta persona te dará una explicación. Exes, exparejas, exconexiones, examores. Personas del pasado, gente con quien te has involucrado antes. Oh, tiene mucha duda, no sabe si hablarte o no. Ahora mismo se encuentra en dudas, se encuentra en soledad, se encuentra bastante pensativo o pensativa. Una persona realmente no sabe qué hacer, si escribirte, si no escribirte, si dejarte ir, si simplemente tratar de superarte. No, no sabe qué hacer, hay una nueva opción en su vida y hay una nueva oportunidad de viajar o de irse lejos y lo piensa mucho, no sabe qué hacer realmente. Una persona se encuentra ahora en oscuridad, no sabe qué hacer. Aparece la carta de la justicia y la carta del cinco de espadas. Esta persona va a reaparecer, ¿sí? O quizás se trata de una persona con quien ya te involucraste antes, hace mucho tiempo, que va a reaparecer a quererte envolver en sus situaciones, en sus mentiras. Mira, esta es muy representativa la carta. Esa es la intención de esa persona, envolverte, hacerte, generar ansiedad, convertirte en una persona dependiente. Eso es lo que quiere cruzarte, como ves allí la carta, las espadas cruzadas. Y tú lo que tienes ahora es el mundo. Lo que el universo quiere darte es el mundo. Y esta persona viene a cruzarte. Será decisión tuya, netamente, si sigues allí o definitivamente haces juicio divino, justicia divina y te vas. Me preguntas tú, ¿conviene regresar con mi expareja? No, no te conviene regresar con tu expareja. Sobre todo si tu expareja es de aire o de fuego. No te conviene para nada regresar. Te conviene tomar otro rumbo, otro destino por tu paz mental y tu paz espiritual. Repito, no conviene esta semana regresar con tu pareja, ni escribirle, ni tampoco provocar una comunicación. No, es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Los espero en el en vivo para participar por este ritual. Chao, chao.